En dos años, realizamos de manera histórica 3.744 obras con una inversión de 5.200 millones de pesos, cuidando los recursos, acabando con la corrupción. Hoy podemos decir que tenemos nuevos mercados, unidades deportivas, presidencias municipales, auditorios, parques, en los diferentes municipios del Estado. Pero también construimos obras de gran impacto para toda la sociedad, como nuevas clínicas, hospitales, nuevas universidades, un C5I, 3CC2 para cuidar a los ciudadanos, una nueva clínica de bienestar animal, la unidad de hemodinamia. Iniciamos la nueva ciudad de la salud, la nueva ciudad de la seguridad y la nueva ciudad administrativa, entre muchas otras obras que hemos realizado. Compromiso cumplido. Segundo informe de gobierno. Lorena Cuellar. Transformación y bienestar que se siente.